Prepárense caballero, que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta, pa' ver si sabe contar Y cógele bien el ritmo, pa' que no pierda el compás Y veinte más dos, son veintidós Treinta más cuatro, son treinta y cuatro Cincuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Treinta más uno, ochenta y uno, noventa más seis Noventa y seis, cincuenta o nebrao, échalo pa'l lado Y ve tú también que cabemos bien Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Vien que bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más Oye cómo es, chévere Coge el vestico pa' que mueva los pies Oye, te cojo la salsa con el uno, tres Tú lo sumaste, yo lo multipliqué Echalo junto, tengo el desayuno sabroso Pa' que bailes yo con el uno Cincuenta de la buena, pa' tu consumo El mundo suena como nosotros ninguno Bailando, bailando, bailando Y el party se está calentando Y ando, así es que ando Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Oye, bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más Tiene sabor, tiene clave Chin de azúcar y sal Si te dice que no sabe Mejor te aprieta a bailar Esto lleva sentimiento Sabrosura del solar Que el que lo lleva por dentro Se empezará a menear Primero por la cabeza Los pies se mueven igual Y coordinados movimientos Para que no luccan más Y veinte más dos Son veintidós Cuenta más cuatro Son treinta y cuatro Son cincuenta más tres Son cincuenta y tres Yo pongo la salsa en la baila Esa es la voz Ambe 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 Con el tanto que duerme el camarón Ambe Quintan el tos Esto no hace daño Que no sepa bailar Que se vaya pa'l baño La gente sigue contando Bailando y cantando Allá el ambiente se sigue calentando Licha Ya tú sabes lo que está pasando Dile a Luisito Que yo tengo todos los requisitos El que sabe nada No sabe lo bajito Aquella no sabe Pero está tratando Esto empieza ahora Esto se termina Nadie sabe cuándo Esto es Cuy Puerto Rico Representando Hora Quinta Ambe Uy Gracias.